Soltaron la final de Chopperas, Veloterra señores, Gatiro y Aletit transmitiendo en vivo Categoría Veloterra, Velocidad en tierra señores, Gatiro y Aletit transmitiendo en vivo Y llegamos gracias a Rectificaciones Raza, Rectificaciones Alessandro, Taller de Motos Quinta Fondo Señores, se volteó una de las Chopperas, se volteó una de las Chopperitas Seguimos transmitiendo en vivo señores, Gatiro y Aletit, gracias a Rectificaciones Raza Taller de Motos Quinta Fondo, Corporación Santa Rosa señores, Veloterra, Veloterra, Velocidad en tierra señores Gatiro y Aletit, desde Fauxa la Mixta, la final de Veloterra, Velocidad en tierra señores Gatiro y Aletit transmitiendo en vivo, y llegamos gracias a Rectificaciones Raza, Taller de Motos Quinta Fondo Ahí está la gente de Tauro, Tauro parece que está en la punta, o Fauxa la Mixta Señores y señores, Gatiro y Aletit transmitiendo en vivo Gatiro y Aletit transmitiendo en vivo, gracias, gracias, agáchate mejor Gatiro y Aletit, señores y señores Seguimos transmitiendo y grabando los videos excelentes En el evento de nuestro amigo Vargas Ahí están los dos Tauros, los dos Tauro Tauro 1, Tauro 2 señores Los dos Tauros, lo viene peleando Taller de Motos Vargas Vargas lo viene peleando contra Tauro Vargas señores, la otra moto también de Fauxa la Mixta Las dos motos Tauro Tarapotinas Las dos motos Tarapotinas señores Contra la moto de Vargas Consuelo señores Haciéndose respetar el organizador Taller de Motos Vargas En primer puesto Tauro 1, Tauro 2 Esto es categoría chopera Velocidad en tierra Y llegamos gracias a Rectificaciones Raza Rectificaciones Alessandro Taller de Motos Quinta Fondo Corporación Santa Rosa Gracias a Perú Racing Viagra para tu motor Señores y señores Ahí están las dos motos de los amigos de Tauro Tauro 1, Tauro 2 Vargas lo viene persiguiendo Vargas lo viene persiguiendo Lo quiere meter la puntita Vargas Pero Tauro no se deja, se mueve Señores y señores Transmitiendo, lo pasó, lo pasó Vargas Nada señores, lo viene, lo viene Lo viene Vargas, Tauro Vargas, Tauro señores Ahí señores, súper espectacular Gatiro ya le estoy transmitiendo en vivo Y llegamos gracias a Rectificaciones Raza Vargas versus Tauro Tauro 1 en la punta Tauro 2 peleando la punta con Vargas Ahí lo quiere pasar Vargas Señores, en unas disputas Vargas versus Tauro Súper espectacular señores Chopera Veloterra Gatiro ya le estoy transmitiendo en vivo Grabando los videos excelentes Gracias a Perú Racing Viagra para tu motor Rectificaciones Alessandro Taller de motos Quinta Fondo Pasó Vargas Pasó Vargas a segundo Vargas en segundo Ahí está una de las motos Lo pasó Vargas Lo metió la puntita Se abrió Tauro Se abrió Tauro señores Pasó Vargas como un rayo señores Pero ahí viene Tauro 1 Tauro 1 tomó la delantera No lo va a dejar pasar a Vargas No lo va a dejar pasar Vargas en segundo puesto señores Señores y señores Transmitiendo y grabando los videos Gatiro al stream Ahí está Vargas Lo viene a buscar Tauro Tauro viene embalado señores Lo viene a buscar a Vargas Pero señores Vargas no lo va a dar fácil Aquí viene cuarto Cuarto y quinto señores Choperas Veloterra Velocidad en tierra Ahí llegamos gracias Ahí lo alcanzan a Vargas Lo alcanza Tauro Lo alcanza Tauro Lo está metiendo la puntita Vargas se mueve Lo ajusta Vargas Lo viene a la captura Lo pasó Lo pasó Tauro Lo pasó Tauro Lo devuelve la pasada Vargas Otra vez señores Una pelea entre Vargas Y Tauro Ya lo alcanza Tauro 1 Vargas Ya lo alcanza Vargas en medio de los dos Tauro Pasó Vargas Pasó Vargas señores Lo levantó señores Lo pasó Vargas señores La moto de Consuelo En la punta Tauro lo viene Lo devuelve la pasada Le devuelve la pasada Esto solamente pasa En Choperas Y lo está grabando Transmitiendo Gato Iroyo Alextín Salió afuera Señores y señores Vamos a ver Vamos a ver Segundo puesto Quedó Vargas Señores y señores Vamos a ver El puntaje acumulado